Rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Tu tatura sin ir al jean, pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10, yo te doy un pedo Grave faz tú Y a bondad de la paz Pats, 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 pats Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Pon a frotar la neurona, pero no te... That, 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 that's my thing That's my way Do it like that And I repeat Don't be scared I'm afraid Just like that Come on my way I'm a boss ass bitch, 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 bitch Cosa para siente, pues tenga cierto Va hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gustas como a rata I wanna roll with him, a heart that we will be A little gambling, it's fun when you're with me Well, she won't let, it's not the same without a gun And baby, when it's... Ella quiere que la hagan suda, 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 suda Ella quiere... Ah! Eh! Mácarita, va! Mácarina, sería tan Jennifer Para mí que te encuentras Solo y tiene miedo pero vente Quiero verte bailando así Y rico y se quita de mí Dígale un arrepí Pa' poderte sentir Cosa para siente pues tenga cierto Pero hermanito, primero que todo Esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gustas como a rato Dice que ella no me quiere en tu vida Pero cuando estás borracho se te olvida Pide que ponga en cero la mía Que te veas tan bonito de rodillas A volver contigo baby paso Mándale un saludo a mi reemplazo Sígueme bailando que a ti nadie te iguala Tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy Me dio que de su corazón apagó el sensor Te ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó Oh, 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 él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Ay... Ay... Ay dime que viste cuando me viste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Otra mentira más que me hice Me dancin' in the moonlight Take me down Like I'm a domino Every second is a When we touch Don't ever let me fall I ain't need no Ain't no Ain't no No Take the car here to the state Then you see the nigga thought Niggas thought 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 Doing that ass for days Moody gone up Down Si no tienes los 18 Eso es cárcel No, no, no Si no son mayores de edad De pa' tu casa A ver poco yo Si se viene tu amiga No hay problem Tienes hueco Si ayer cumpliste los 18 Tienes premio Toma huevo Ando con un español Con los ojos de colores Y un dominicano Con seis cargadores Un pana colombiano Pa' que menos le lo plone Y un puertorriqueño Con un par de millones Ando con una rubia Con los ojos de colores Y con una morena Con Y yo le digo Hola Morelos Como camina Y se juega Con su pelillo Solo para señoritas atrevidas Yo Tira la Tira la Tira la Tira la Tira Tu tatura Sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular Y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Como se siente Como se siente Si te pide el 1 al 10 Yo te doy un be- Just like the day That I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last whenever It's cold outside Like when you walked out my life Not a day I don't know Succeed Yup I don't know Gracias por ver el video